Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace días que no subo vídeo porque con esta re-entre nueva que hice durante las vacaciones me planteé que subiría vídeo, me planteé a mí misma aunque no lo dijera, ya os lo comento que subiría vídeo cuando tuviera algo que compartir y cuando tuviera tiempo, cuando tuviera ganas ahora sigue haciendo muchísima calor y no siempre tengo condiciones ni ganas y el otro día, no sé cómo, le comenté a una amiga un truco que yo hago servir para tener en WhatsApp como habéis visto en el título, vuestros archivos y vuestros links y vuestros documentos de PDF lo que sea, para localizarlos enseguida y me dijo que no lo conocía y con varias personas que lo he comentado me han dicho que no lo conocían a mí me lo explicó alguien, no me acuerdo si fue una compañera de trabajo o fue Beatriz porque ella decía que se lo guardaba en el WhatsApp pero no sé si utilizaba ese mismo sistema, no lo sé yo ahora os quiero explicar cómo lo hice yo, cómo me lo enseñaron, lo hice yo y a mí me va estupendamente, por eso lo que voy a compartir con vosotros así en un vídeo rapidito espero que sea rapidito, ya sabéis cómo me enrollo lo que tenéis que hacer es crearos un grupo de WhatsApp un grupo de vosotras solas, entonces eso diréis, eso no puede ser porque un grupo es de varias personas bueno, pues lo que tenéis que hacer es crear un grupo con otra persona de confianza yo lo creé poniendo a mi marido, a Rubén y él ni se enteró si te lo dije, si ves que te ve una, si viene una notificación Gloria te ha añadido algún grupo, pues no hagas caso creé el grupo, le puse el nombre, mis archivos y después le eché directamente fuera del grupo y quedó para mí sola entonces allí que te puedes poner, bueno pues no hace falta que sea un almacén de cosas porque si no, no las vas a encontrar porque hay cosas entonces que te las puedo enviar por email pero si quiero tener alguna foto ahí guardada, pues me la mando a mí misma lo que haces es mandarte las cosas a ti misma, a ese grupo de algo que te interese yo esto en realidad lo creé la primera vez para que quería guardarme un enlace de un canal de youtube que me, falso que me falsificó mi cuenta, muchos ya lo sabéis y entonces claro, yo no podía buscar Magali Moon porque salía yo y ella se hizo llamar Magali Moon, tenía mi foto y bueno, me clonó el canal, iba dejando comentarios negativos y yo como yo lo había denunciado y muchas personas lo denunciaron quería ir viendo si ese canal todavía existía entonces cogí el nombre de ese canal y me lo mandé el enlace ya sabes cuando haces copia con el móvil y dices enviara, te salen muchas cosas correo electrónico, pinterest, páginas, facebook y una de las cosas que te sale es whatsapp pues pones el whatsapp, te lo pones a tus archivos y yo de vez en cuando entraba picaba ahí a ver si existía o no todavía lo tengo pero hace mucho que no lo miro no me importa mira, ves, no sé si lo ves yo tengo ahí uno que pone mis archivos y aquí tengo, documentos pdf un recibo por ejemplo que me mandaron el otro día del seguro del coche para después imprimirlo desde el móvil una copia del DNI de mi marido tengo aquí también para tenerlo a mano, que a veces no me acuerdo a ver, el primero que tengo es que es el primero veis, es este que pone aquí Magalimun primero te digo, has creado el grupo mis archivos, has suprimido a Rubén a Rubén móvil, porque es lo primero que te dice de toda la historia de aquí todavía existe, tiene cinco suscriptores ahí está, hacía mucho que no lo comprobaba y yo lo hice para eso, porque no sabía dónde guardarmelo me lo podía haber mandado por email pero en los emails también se te va quedando muy abajo y así, y aquí, lo que hago también es ir revisándolo de vez en cuando y borrando cosas que no me interesan porque ese recibo, pues ahora ya lo tengo impreso y lo tengo además en el banco, que lo puedes buscar en cualquier momento pues ya lo borraré, ¿no? mira, tengo también el informe de resultados me lo mandé de cuando me hice la prueba de serológica del coronavirus que me salen los resultados lo tengo impreso y tal, pero bueno que puedes tener enlaces, documentos PDF, como digo muchas cosas que te mande gente y lo quieras guardar te manda alguien un vídeo que quieres posponer a ver y a lo mejor sabes que no lo vas a poder encontrar por lo que te han dicho o incluso una dirección que quieras guardar de alguien que te da ay, pues esto me lo apunto, me acuerdo que Beatriz es que me llamó la atención un día que estuve con ella porque decía, ay, espera, que esto me lo apunto en WhatsApp que si no, y yo en el WhatsApp te lo apunta yo me lo apunto en el libro de notas que tengo en el móvil que le sigo apuntando la mayoría de cosas en el libro de notas pero ella usaba el WhatsApp para archivo lo que no sé si usaba este sistema o no creo que sí, es que no sé si fue ella lo que me lo explicó ya me lo diré pues bueno, espero haberos ayudado ya veis que es muy fácil, ya sabéis que después además, si os ponéis el WhatsApp en el ordenador que yo cuando estoy en el ordenador siempre lo tengo abierto os podéis descargar todo eso en el ordenador tanto fotos como documentos todo lo que queráis que si no sabéis cómo se pone a estas alturas, yo creo que todas las que me veis lo sabéis no sabéis cómo se pone el WhatsApp para verlo en el ordenador hice un vídeo que os lo dejo por aquí también que ahí explico cómo se hace también que es muy facilito y va muy bien porque eso te mandan una foto y te la puedes descargar alguna vez también para poner cosas que he visto desde el móvil y que digo, ay esto para tal vídeo lo descargo en el móvil, me lo envío a ese mis archivos, a ese grupo personalísimo me pongo el WhatsApp en el ordenador lo descargo en el ordenador para incluirlo cuando edito los vídeos o sea, para mí, la verdad es que es una cosa muy útil y que por lo que he visto por ahí muy pocas personas conocen pues bueno, gracias a quien me lo explicase muchas gracias por seguirme por verme compartir el vídeo con vuestros amigos de WhatsApp si queréis para informarles, para compartir o donde queráis y si os ha gustado, dadle un like y si sois nuevos por aquí pues os podéis suscribir en un botón que hay por aquí tengo una lista de producción que pone tecnología que hay un poco de todas estas cosas pero ya, si abrís mi canal así Magalimo, veréis que hay muchas listas de reproducción muy variadas venga, un beso muy fuerte adiós amigos Música Música